Hola... ...vení... Yo te voy a decir que estás vos mejor porque nunca vi uno con los lentes en la camiseta Bueno, todavía no estoy jugando Estoy preparando toda la producción Bueno, gente que no queríamos que venga pero bueno, tuvimos que invitarlas Bueno, pero tuve que venir ¿Y a vos quién te enseñó a jugar? Y a mí me enseñó a jugar, no aprendí todavía a jugar. Va a jugar de 10. Buenas. Calvidoso. Va a jugar de 8. ¿Qué tal? Ahora, me parece a mí que tú estás buscando todo su bender. Estamos teniendo... La reina de la hogar. La reina número 11. Está indiscutible. Está indiscutible. Tenemos a Adrián Gogan, Justi. Ida y vuelta. Soy un jugador sin codificar yo. Sí, sería sin clasificar. Ni esta ni esta. ¿Qué hago? No sabés cuál poner. No, no. Cuidado con esto. En bola. En cuero. Hace calor. ¿Para qué lado va? Para Boca. Porque... Yo voy en el corazón. Mi pregunta es, ¿para qué lado vas a ir? ¿Para el Bocho o para los dos? Para cada uno. En realidad, decime para dónde va vos que voy con vos. Sí, sí. Vamos al barra a tomarse. Dejémoslo a estos dos que nos sirven. Que me metan. Él también es mi personal trainer. Vamos los tres. Esta es la demostración. Que puede salir la cosa bien y que puede salir la cosa mal. Mi sobrino Alan, que es bostero, pero lo quiero igual. ¿Cómo va? Mi tío preferido, pero los colores no se pueden. Perfecto. ¿Tiene alguna visión particular del juego del señor Kibbuti? No. ¿Sabes que no lo tengo visto? Lo tengo visto en las canchas, pero siempre. Rampiéndolo huevo. Siempre es civil y hinchándola hasta flipes, pero... ¿Cómo anda Kibbuti? ¿Qué tal? Estábamos hablando de las bondades futboleras del señor Kibbuti? ¿Cómo es como jugador? ¿Eh? ¿Cómo es como jugador? ¿Eh? Eh... Hace bien, plancha bien, dijo la señora, todo. ¿Ves qué lomo que armaste, eh? La verdad es que no lo puedo creer. ¿Incálido? No lo puedo creer. No lo puedo creerlo. No